Bueno, hicimos la presentación de una iniciativa con la intención de presentarle esto al Congreso del Estado para que discuten el tema y lo hagan suyo para presentarlo al Congreso Federal. Es una iniciativa que lo que busca es modificar tres artículos de la Ley Federal de Cogos y Sorteos con la intención de que los permisos de casinos y de casas de puestas que piden la Secretaría de Gobernación tengan previo una autorización de los municipios, porque lo que está sucediendo ahora es que al no contemplarse un requisito previo, que es el visto bueno de los municipios, terminan violentándose planes de desarrollo que los municipios tenemos, como en el caso de San Pedro, que desde el año 2000 está prohibido el uso de suelo para casas de apuesta para casinos, pero mientras la Ley Federal no se modifique, pues seguimos estando sujetos a que estas situaciones puedan estar pasando. ¿Qué normativa implica esto? ¿El uso de suelo? Es uso de suelo. Estamos hablando de hacer una adición al artículo 4 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y modificaciones a los artículos 9 y 12 con la intención de que los solicitantes de permisos de juegos y sorteos, de casas de apuesta quiero decir, deban contar primero con las licencias estatales y municipales antes de que puedan obtener este permiso de la Dirección General de Juegos y Sorteos. ¿Por qué? ¿Se presume que hay corrupción en el atragamiento y se pasa por acá en el municipio? No, porque lo que puede suceder es eso, que mientras haya municipios que tienen sus prohibiciones, sus normativas locales, sus normativas municipales, puedan tener la autorización de la licencia por parte de la autoridad federal y luego quieran instalarse con un permiso federal en un municipio que no contempla esos usos de suelo. Eso nos pasó en San Pedro, en la administración anterior a la anterior y la administración pasada logró con una estrategia jurídica sacar a estos casinos que estaban operando, hoy no operan casinos en San Pedro, pero lo que queremos es, a partir de una problemática que tenemos en el municipio que queremos evitar, lo estamos haciendo esto preventivo, que también puede aplicar al resto de los más de 2.450 municipios que hay en el país. Alcalde, si me permite preguntarle en otro tema sobre la reestructuración de la deuda, ¿cree usted que esto implica mejores repartos o que los recursos estatales lleguen a tiempo? Pues mira, yo creo que eso más bien le corresponde al tesorero estatal comentar y explicar. Seguramente tendrán su razón de ser el por qué lo hicieron de esa manera. Esperamos que los municipios no nos veamos afectados con los repartos y la distribución de los recursos, ni este ni los próximos años. Y si esta es la mejor forma de establecer un mecanismo donde el Estado se sienta menos presionado, pues habrá que preguntarlo más bien a la tesorería. Alcalde, ¿cómo funcionaría esta reforma cuando muchos de los permisos de las licencias que tramitan ante ese voto no traen específicamente la ubicación? En algunos casos son para poner tantas salas de juego, pero no específicamente en qué lugar precisamente lo que estamos pidiendo es eso, que tengan que manifestarse los interesados en poner casinos o casas de apuesta donde los quieren instalar y para ello que tenga que haber una licencia o un visto bueno dado por el municipio antes de solicitar la licencia formal ante juegos y sorteos. Porque lo que está pasando ahorita es que el trámite se hace ante la federación y la federación lo concede si reúne ciertos requisitos, pero no se pide el visto bueno del municipio y es lo que estamos solicitando. Luego termina por haber una confrontación entre lo que está decidiendo la federación y lo que ya decidió un municipio con sus planes de desarrollo. Lo vimos en el caso de San Pedro. ¿No fue pensado que los municipios no hicieron una propuesta? No, bueno, aquí es una propuesta que hacemos. Los facultados para presentar iniciativas ante el Congreso Federal no puede ser un alcalde, sí puede ser un Congreso, una legislatura estatal. Por eso la petición o la iniciativa la presentamos ahora al Congreso del Estado de Nuevo León con la intención de que aquí se discuta, puedan respaldar esta propuesta y se presente ante el Congreso Federal. De esa manera ya no podrían autorizar ninguno aquí, ¿no? Ya a nivel estatal está prohibido. Así es. Y lo que estamos buscando es cerrar todas las posibles ventanas que puedan quedar entreabiertas y lograr que sea una decisión del municipio si en algún momento se pretende revertir esto, pero que no sea por goles que nos meten o por eso, por ventanas que se dejen abiertas, sabiendo que si las podemos ajustar garantizamos que la autonomía municipal se refleje en una decisión del municipio de abrir este tipo de negocios o no. ¿Tomarían en cuenta también la legislación estatal de donde buscan o sería específicamente el municipio? Sería en específico el visto bueno de los municipios. Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo ahora y yo creo que en un momento les pueden dar una copia de la iniciativa que estamos presentando. Gracias. Gracias.